Tengo sé, vamos a leer las siete palabras, ya hablamos cuatro, eran tres. Jesús en ese momento, de agonía, para que se cumpla la palabra, dijo tengo sé. El significado tengo sé significa muchas cosas. En ese momento le dieron vino con hielo y eso se lo daban de costumbre a lo que le daban a esa crucifixión, a ese método de morir. Pero Jesús dijo tengo sé, porque él tenía sé de justicia. ¿Cuánto no tenemos sé de justicia? ¿Cuánto quiere que se haga justicia en este mundo? Y usted no ve la justicia, ¿sí o no? Pero un día, todo esto se va a acabar. Un día, aleluya, todo esto se va a terminar. Y ¿cuántas veces usted le hacen injusticia, trae injusticia? ¡Fárense de Jesús! Confíe en el Señor. Ponga su mirada en Jesús. Porque si quitamos la mirada en Él, es como Pedro que bajó al agua de que quitó la mirada de Jesús. Por eso Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué dudarte? Hombre de poca fe. En un momento podemos quitar la mirada. Le puede pasar al más hombre o mujer que sea más ungido, ungida, que tenga más unción, que tenga poder. Si quita la mirada de Jesús, se desploma. Cae en las aguas. Aleluya. Y Jesús tiene que venir a levantarlo. Oh, gloria. Y a veces Dios lo permite para decirte, mira, que sin mí, tú nada vas a hacer. Gloria a Dios. No quite la mirada de Jesús. Usted ve que le hacen injusticia. No quite la mirada del carterero. De Jesús. El Cordero de Paz. El Cordero de Pascua. El Cordero verdadero. El que murió por la humanidad. Por los elegidos. Por los escogidos. Gloria a Dios. No quite la mirada. A veces. Aleluya. No vemos. De una vez. La respuesta de Dios. Pero diga conmigo. Dios está trabajando. Jesús está trabajando. Él pelea por mí. Él le dijo. Me dice. Yo pelearé por vosotros. Y usted estará tranquilo. Pero en esa tranquilidad yo estoy orando. En esa tranquilidad y esa confianza yo estoy buscando el rostro del Señor. Yo estoy buscando al Señor. Está aquí. Porque Dios tiene bendición para darte. No quite la mirada de Él. Si tú ves que tú quítate la mirada. Vuelve y ponle en Él. Y a veces. ¿Cómo tú te das cuenta? Cuando la unción. Aleluya. Aleluya. Yo sé que se me haga justicia. Tengo sed de que Dios haga el milagro. Tengo hambre y sed de justicia. Dios está trabajando. Aleluya. Gloria a Dios. El enemigo de ese momento se estaba burlando de Jesús. Y se burlaron ellos. Y se. Los relajaron. Y se relajaron. Y se burlaron de Jesús. Pero el Padre estaba trabajando. Y Satanás creía. El Señor lo reprenda. Que él iba a matar a Jesús. Que se iba a acabar todo. Pero había un trabajo. Había un plan. Perfecto. En Dios. En la tierra. Dios está trabajando. Dios está resolviendo. Aunque yo no lo vea. Dios está haciendo. Dios está trabajando. Dios está abriendo camino. Donde yo no lo veo. Dios está haciendo cosas gigantes. Quitando muros. Quitando piedras. Quitando escombros. Y trazando un camino real. Una vereda para mí. Para mi vida. Esto no es por sentimientos. Esto no es porque. Aleluya. Yo. Me siento así. No es porque. Él me lo ha prometido. Amén. Gloria. Él ha prometido. Estar todos los días. De mi vida. Estar con nosotros. Estar contigo. Aleluya. Tienes sed justicia. Aleluya. Preséntales. Tu problema. Al carpintero. Preséntales. Gloria a Dios. Tu problema. Al Nazareno. Él. Aleluya. No va a recibir. Dice la palabra de Dios. En Pedro. Llevando toda carga. A él. Aleluya. Toda ansiedad. A él. Aleluya. Y él. La palabra. Y la mano. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. De justicia. Tengo sed. De que Dios haga un milagro. Tengo sed. De buscar a Dios. Tengo sed. De estar en su presencia. Tengo sed. De sentir ese rocío. Oh. Gloria a Dios. Yo tengo. Una hambre. Una sed. Aleluya. Que se va a saciar. Cuando el rey de la gloria. Me venga a buscar. Yo tengo esa sed. Yo tengo. Cuando Jesús. No venga a buscar. Aleluya. Esa es la promesa. Que Dios le ha dado al cristiano. Aleluya. Aleluya. De un día. Estar con el haba. Con el papito lindo. Es un día. Aleluya. Será formidable. Será hermoso. Será hermoso. No. Ya no habrá. Más tristeza. Ya no habrá. Más dolor. Ya no habrá. Más quebranto. Gloria a Dios. Yo tengo esos ojos. Metidos. Entra en el cielo. Con el rey de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Déjenme decirle. Yo tuve. Una revelación con Jesús. Yo vi a Jesús de estos días. Y yo le dije. Y tuve un sueño con eso. Le he hecho un muchisazo. En Guayasí. Y cuando lo vi. Le dije a Jesús. Jesús. ¿Cuándo tú nos vas a venir a buscar? ¿Cuándo vamos a estar contigo? Y él se dice. Se rió. Que yo tengo el corazón en el cielo.